Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Les queremos comentar que vamos a estar retomando nuestro podcast con diferentes temas que permitirán que tu nivel aumente de manera considerable para aplicarse en los diferentes ámbitos de la tecnología. El día de hoy estaremos hablando del C4 Model, un modelo que nos permite construir diagramas de flujo y el flujo de un software de una manera más intuitiva teniendo en cuenta las diferentes casuísticas en la implementación del software. Pero bueno, antes de iniciar, quiero que conozcas un poco de la historia del modelo. Y bueno, te preguntarás quién es la persona o el equipo detrás del modelo. Y es Simon Brown, un arquitecto de software y autor de la arquitectura de software para desarrolladores, una guía fácil de usar para desarrolladores sobre arquitectura de software, liderazgo técnico y el equilibrio con agilidad, creador del modelo de arquitectura de software C4 Model y el fundador de Structurize, una colección de herramientas para ayudar a los equipos de software a visualizar, documentar y explorar su arquitectura de software. Y ahora una pequeña introducción del C4 Model como modelo. El C4 Model surge como solución para liberar la brecha entre modelo y código. Permite comunicar la arquitectura de software en función del detalle que se quiera proporcionar. Está basado en cuatro niveles que describen el sistema con distintos grados de granularidad. El primero es el nivel del contexto, el segundo es el nivel de contenedores, el tercero es el nivel de componentes y el cuarto es el nivel de code. Vamos a estar hundiendo cada uno de los niveles a profundidad para que conozcas la introducción y la manera de implementarse en un software. Y bueno, como estamos comentando anteriormente, hablaremos del primer nivel que es el nivel del contexto del sistema. Y el contexto del sistema trata básicamente de diagramar el contexto de un sistema a un muy alto nivel del funcionamiento del software a desarrollar. La audiencia para este nivel es únicamente para personas técnicas y no tan técnicas. Un ejemplo de este nivel sería la creación de un sistema de flujo para explicar las diferentes soluciones de la implementación de un módulo o la arquitectura de acuerdo a tu infraestructura actual. Este normalmente se construye para dar un abrebocas o proponer ideas al equipo de desarrollo, cliente, project o product managers. Y bueno, el segundo nivel es el nivel de contenedores. Este diagrama, el contexto de la aplicación en un alto nivel, pero que al mismo tiempo sea intuitivo y fácil de leer tanto como para la audiencia técnica y no tan técnica. En este se incluye la funcionalidad del sistema, tanto como para las plataformas en las que se va a desarrollar, como la lógica de negocio que se espera implementar en el desarrollo de acuerdo al sistema. La audiencia para este nivel es para personas técnicas y no tan técnicas. Un ejemplo de este nivel sería la creación de un diagrama de flujo para explicar la solución inicial que se planteó en el nivel anterior, un poco más a profundidad teniendo en cuenta las diferentes tecnologías a implementar para la solución del desarrollo del software. Normalmente es un diagrama de flujo, tanto para el equipo de desarrollo, el cliente, project y product managers. Y bueno, el tercer nivel es el nivel de componentes. Es un diagrama del sistema en un bajo nivel, es decir, en este diagrama tanto como se incorporan contenedores de cómo va a desarrollarse el sistema a un alto nivel, como junto con las tecnologías y parte de la estructura del código implementar. Normalmente este nivel está orientado para la audiencia del equipo únicamente de desarrollo. Un ejemplo de este nivel es un ejemplo de la creación de un diagrama de flujo para explicar la solución inicial que se planteó en el nivel anterior a profundidad, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías que igual se van a implementar para la solución del desarrollo del módulo o arquitectura. Normalmente es un diagrama de flujo únicamente para el equipo de desarrollo, ya que en este únicamente se va a trabajar mucho más a detalle la arquitectura de cada tecnología acorde con el código actual que hay en el sistema. Y el siguiente nivel es el nivel de clase y o código. Diagrama el sistema en un muy bajo nivel, es decir, en este diagrama se incorporan en las clases la cantidad de atributos que deben de implementarse en cada contenedor del sistema. En este no solo se incluyen clases, sino también interfaces, modelos, namespaces, etc. Aún muy bajo nivel para que sea fácil e intuitivo para el equipo de desarrollo. Este nivel está únicamente orientado para el equipo de desarrollo. Un ejemplo de este nivel sería la creación de un diagrama de flujo para explicar la solución inicial que se planteó en el nivel anterior y en los niveles anteriores muy a profundidad, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías que inicialmente se implementaron para darle a la solución del desarrollo del módulo. Normalmente es un diagrama de flujo únicamente para el equipo de desarrollo, porque es un nivel que diagrama únicamente soluciones muy a profundidad para el equipo de desarrollo y para que sea únicamente entendible para el equipo de desarrollo. Ya que en este se trabaja súper a detalle la arquitectura de cada tecnología que se va a implementar, la infraestructura acorde al código actual y el código que se va a implementar. Básicamente es desmenuzar la arquitectura inicialmente planteada para el desarrollo del módulo o del software. Y bueno, ya que conociste un poco sobre los niveles, su introducción, la audiencia y los ejemplos para implementar cada nivel acorde a necesidad de la arquitectura que inicialmente se plantea en el momento en el que se va a desarrollar un módulo o una arquitectura o infraestructura nueva para un código que inicialmente se está trabajando con el equipo de desarrollo. Existen diferentes tecnologías para implementar los diferentes diagramas de flujo acorde a los niveles que vamos a desarrollar o que vamos a estar desarrollando para implementar la arquitectura o la solución a un desarrollo de un módulo nuevo. Normalmente hay muchísimas opciones para escoger en el momento en el que vayamos a desarrollar un diagrama de flujo en línea. Yo te voy a dar, digamos, como no las pautas, pero sí digamos que más allá de las pautas, porque eso lo comentamos al inicio, es conocer, digamos, estas tecnologías. Cada tecnología es diferente y se ajusta de acuerdo a necesidad. Yo lo haré básicamente como de mi experiencia con las diferentes tecnologías para implementar los diferentes diagramas de flujo. Entre esos está Excalibrao, que a mí me fascina muchísimo porque normalmente lo utilizo mucho con mi equipo de desarrollo y siempre que vamos a implementar una arquitectura nueva o vamos a darle solución a un desarrollo de un módulo, siempre utilizamos Excalibrao para desarrollar muy a bajo nivel o alto nivel el desarrollo que se quiere implementar dentro del equipo de desarrollo. Luego está Structurize, que también es una implementación súper buena porque es parte de, digamos, la tecnología que se utiliza para desarrollar y para implementar el diagrama de flujo o los diagramas de flujo de acuerdo a, digamos, al C4 model. Otra opción en línea es Lucy Sharp y otras mockups. Lucy Sharp se ajusta también en base a necesidad y es muy intuitiva también y fácil de utilizar. Inicialmente, yo te diría que de acuerdo a necesidad para implementar, digamos, una solución en el momento en el que se está, no sé, asistiendo a una reunión o, digamos, proponiendo ideas al equipo de desarrollo tanto como para el cliente como para el project manager, Scalibrao es fantástica porque es muy fácil e intuitiva de manejar y pues se ajusta a necesidad y la recomiendo al 100% porque es lo que usualmente utilizo uno para soluciones de arquitectura o infraestructura que se va a implementar pues en el equipo de desarrollo en base a un desarrollo de un nuevo módulo y también para básicamente proponer ideas. Se propone una idea, una solución que se va a desarrollar un módulo nuevo o, no sé, un módulo o lo que sea que se necesite dentro del equipo de desarrollo. Infraestructura, lógica de negocio, ETLs, bueno, en fin, muchísimas cosillas que se pueden implementar dentro del desarrollo de un nuevo módulo. Pero inicialmente estas tecnologías son muchas de las opciones que hay en internet. Nombro algunas porque son con algunas de las que he estado trabajando en el momento en que inicié este camino del desarrollo y ahorita actualmente. Recomiendo muchísimo estas tecnologías, así que espero que de alguna manera te sirvan para implementar en cualquier desarrollo, en cualquier solución o en cualquier implementación de una arquitectura nueva para tu software. Esperamos que este podcast te haya servido para entender mucho más a detalle los diferentes niveles en la implementación del C4 Model en base a la necesidad del desarrollo de tu proyecto, arquitectura o infraestructura. En el próximo podcast estaremos comentando una arquitectura implementada mediante el C4 Model en un proyecto real. No te olvides de seguir a Buntucolombia en sus principales redes sociales. Ofrecemos como arroba.buntucolombia. Gracias. 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 Gracias.